Entre otros asuntos, la Diputación Permanente turnó a comisiones una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución Local, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Ley de Educación para establecer una gratuidad gradual en la educación superior del Estado. Como resultado de la alta responsabilidad y compromiso social que han mantenido las y los integrantes de la legislatura, el IMCO indica que tu Congreso se encuentra entre los tres primeros del país, con mayor equilibrio presupuestario y amplia transparencia. Para adaptar el proceso electoral a la austeridad y facilitar la transparencia y una apropiada fiscalización de gastos, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen para reformar la Ley Electoral del Estado para modificar el inicio del proceso electoral. Tu Congreso está la vanguardia nacional en paridad y participación política de las mujeres. Se trabaja en abrir brecha y dejar condiciones de continuidad en la representación femenina, aseguran ellas en el marco del 70 aniversario del voto de las mujeres en México y el centenario del voto de las mujeres en San Luis Potosí. Todo esto y más, encuéntralo en nuestra página oficial congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, contigo, legislamos juntos.